Viernes 6 de marzo, detrás de la presidencia, evento confirmado, va de nuez, antes de su gira por la Unión Americana, llega Aurelio Hassel, en Amecameca, tocando todos sus éxitos, Hassel, Hassel, además del incontenible de los sonidos en México, sonidos, Eber, Rodolfo Ramírez, sonido, Eber, el regreso del indiscutible rey del tecno, Spins, discotec, Spins, discotec, además, el triunfador de mesa, Genesis, el asesino de leyendas, Sputting, y el sonido que nació grande, fanático del halo, marzo 6, en Amecameca, detrás de la presidencia, llega Aurelio Hassel, el incontenible, sonido, Eber, Spins, discotec, Preventa, solo 80 pesitos, en taquilla, un poco más, acceso, 8 de la noche, todos los sonidos confirmados, Preventa ya, en el kiosco, frente a la presidencia de Amecameca, evento publicado, en el gráfico, marzo 6, no te lo puedes perder.